Hola amigas y amigos, ahora estamos aquí con otro tip más para el cabello. Mi querida amiga, por aquí tengo su nombre, espérenme, Josefán me preguntó un tip para el anti-freeze, ok? Para evitar ese freeze, ese que se te esponja el cabello, que se te torna incontrolable, y que entonces, o te tienes que poner los litros de crema para peinar, o de spray, o cosas así, bueno. Bueno, para empezar, veamos que es el freeze. El freeze puede venir por dos razones, por resequedad de tu cabello, porque tienes las fibras de tu cabello abiertas, los, em, si es que son las fibritas que se abren como, son unas como escamitas, ahorita se me fue el nombre, pero son como unas escamitas que tiene tu cabello, que en vez de estar así, perfectas en el cabello, se abren, entonces cuando el cabello te queda todo parado, ok? Bueno, esas son las dos razones por el cabello, ok? Y hay una tercera razón, que es, chan, chan, chan! Cuando tienes tu cepillo, con el que obvio te peinas, te cepillas, y lo tienes sucio, te provoca freeze, y entonces te provoca que tu cabello esté incontrolable, y tú te estás peleando con tu cabello, y todo es tan sencillo como lavar tu cepillo, ok? Ok? ¿Cómo, cómo lavo mi cepillo, Bane? Bueno, para lavar tu cepillo es bien sencillo, lo único que tienes que hacer es meterlo en una palanganita, o en una jicarita, o como las llamen en tu país, cualquier cosita de plástico, este, en la que la puedas meter llena de agua, si puede ser tibia o caliente, mejor para que afloje mejor la grasa, y con tu shampoo, así de fácil, mira, en la calle te venden que productos especiales para lavar shampoos, y brochas, y todo eso, y carísimos, y de marcas súper extraordinarias, y mira, lo puedes hacer perfectamente con el shampoo de tu cabello, porque se quita muy bien la grasita natural, y finalmente lo que está sucio de tu cepillo, es de esa grasita natural. Si estos días hizo mucho calor y te cepillaste, y obviamente había mucho sudor en tu cabello, si tú eres de coro cabelludo graso, si estuviste utilizando tratamientos de aceites, o estuviste ocupando muchas cremas para peinar, etc. Muy fácilmente se ensucia tu cepillo con el que te peinas, tu cepillo, tu peine, lo que quiera que sea que ocupes, ok? Entonces, lo primero que te recomiendo antes de que empieces a pelearte con tu cabello es, lava perfectamente tu cepillo, ok? Tú o tus cepillos, si ocupas varios, pues lávalos todos, cepillos, peines, todo lo que tenga contacto con tu cabello. Muy probablemente, de verdad, cuando te vuelvas a cepillar el cabello, ya con el cepillo limpio, vas a decir, ¡Arte de magia! Mi frizz desapareció, ok? Bueno, ese es uno. Dos, si tu cabello está demasiado sucio de todos los residuos que nos van quedando del shampoo, el enjuague, los tratamientos que ocupamos, muchas veces se quedan ciertos restos, pero que no son benéficos. Son como si, insisto, como si fueran adherencias como de costras, que se le va quedando a cada fibrita del cabello. Y esas adherencias, que se hacen como escamas, impiden que tus folículos capilares estén bien hacia abajo, etc. Para quitar esos restos de todo lo que sea que hay en tu cabello de contaminantes, lo que puedes hacer es, una vez cada 15 días o cada mes, es que esto depende, déjame te hago aquí un paréntesis, Hay quienes lo hacen cada semana. El otro día estaba viendo que incluso en un video estaba una chica sugeriendo que lo utilizaras cada vez que te bañes. Pero es que cada cabello y cada cuero cabelludo es distinto. Entonces, si es un tratamiento agresivo, recordemos que el vinagre es de un pH muy concentrado, que puede modificar el pH de tu organismo, etc., etc. Entonces, en pequeñas dosis puede hacerte mucho bien, en muchas dosis puede tirarte el cabello inclusive, ok. Entonces, por eso te digo, llévatelo con mucha calma porque el vinagre es muy, muy especial. Ya te haré otro video muy específico de eso, pero bueno. Vamos al punto. En 3 cucharadas de soperas, te bañas, te mojas el cabello, te lo enxampuzas, te enjuagas ese shampoo, ok. Ya que te lo dejaste bien limpio el shampoo y bien enjuagado, 3 cucharadas soperas de vinagre de manzana en agua tibiecita, te lo echas por todo el cabello, te lo, sí, como si te lo estuvieras enxampuzando, te lo mueves bien y te lo aclaras. Es decir, le echas agua y te lo enjuagas. Posterior a esto, si tú necesitas, porque eres de cabello muy reseco, ocupar tu acondicionador, de medios a puntas, etc., ok. Si lo vas a sentir luego, luego distinto, lo vas a sentir mucho más manejable. Puede ser, yo te sugiero que empieces con eso de las 3 cucharaditas. Yo en lo personal ya vi que no me crea ninguna reacción adversa. Yo ocupo el equivalente a un cuarto de taza, que equivaldrá, no sé, a unas 10 cucharaditas, o sea, si es bastante, prácticamente sin disolver, obvio, con mi cabello mojado. Entonces ya lo he hecho, lo, te digo, lo, sí, lo impregno bien en mi coro cabelludo y en todo mi cabello. Mira, ya me despeiné. Y este, eso te ayuda mucho también a quitar el frizz. Perfecto. Y si se trata de que tienes muy reseco tu cabello, también ya te he dado muy buenos tips como el aceite de oliva, el aceite de bebé, el aceite de romero y otros videos que entonces te recomiendo que pases a ver que son para hidratar y lubricar tu cabello. También las cremas para peinar sirven mucho para eso. Entonces podrías comprarte una crema para peinar que sea hidratante y fortificante, aparte de tus tratamientos hidratantes, y eso te va a ayudar mucho a disminuir el frizz. Ok, entonces espero que todos tus tips te gusten, te gusten, espero que los pongas en práctica y que nos platiques aquí abajo qué te parecieron. Recuerda que estás en tu canal de Cabaguna Manualidades. Aquí todos los días un video nuevo. Un beso. Ah, y les quería recordar, ahorita en YouTube nos cambiaron la modalidad y te voy a enseñar en la página de un amigo un tip que te quiero dar. Ajá. Mira, esta es la página de un amigo, Mapache Subworld. Lo que te quiero comentar es, aparte, cuando te suscribes, mira, yo ahorita me desuscribí para que veas, ¿ok? Ahí te aparece suscribirse, te suscribes, y aquí al ladito te aparece esta como rondanita. Por favor, dale clic ahí, y te va a aparecer aquí, quiero recibir novedades, ¿ok? Le das clic ahí, le das guardar, por favor. Y entonces lo que vas a hacer es que cada vez que esa persona, en este caso nosotros, te subamos un video, tú vas a recibir un mail que te recuerde que ya subimos un video y que te muestre cuál es el tema para que ya pases directamente a ver. Ok, te mando un beso si este video te gustó, no olvides darle like. Bye.